el mañanero el bochillo Manolo dale la gente dice que está muy flojo mira yo fui sacudido de verdad yo conozco a Sandy Locua Sandy Locua es una periodista que la conocimos no se si tu la llegaste a conocer y a propósito lamentablemente que todo lo lamenta no hay una muerte de la que un ser humano se puede alegrar y si se alegra no lo publica creo yo entonces lamentablemente todo el mundo sabe lo que pasó con creo que se llama César Prieto un dirigente del PLD en el día de ayer tristemente se suicidó esposo de la diputada del colega Sandra Binari Sandra Binari bien entonces fruto de eso se publicó obviamente yo incluso y esto le llamo la atención a la gente también yo incluso puse la publicación en mis redes de lamentable yo tuve que quitarla wow que pasó hubo gente que decía va o sea se iban a lo de a lo de la corrupción se alegraban se alegraban no ya decían si si pero eso no 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 o sea fue tan agresivo yo tuve que quitar pues es ser humano yo no lo conozco al señor claro yo no lo conozco yo no sabía quien era pero es un ser humano que perdió la vida de una forma trágica independientemente de lo que sea pero ya perdió la vida la persona y es un dolor que tiene la familia claro y eso es lo primero y ambos extremos son malos porque están los que atacan que el tema la corrupción pero también los que atacan a que la culpa fue de fulano por la persecución o sea Sandy lo cual publica fulano y fulano oye lo publicó yo lo tengo aquí fulano y fulano tienen que estar felices ya fulano se quitó la vida no tampoco wow tampoco wow yo dije no pero es más yo no lo creía dije no pero yo no puedo ser la Sandy que yo conozco y la busqué y efectivamente en twitter sigue ya lo puso y efectivamente no igual al ingeniero Ramón Albuquer que lo tilda de cobarde por haberse suicidado háblale al micrófono que igual el ingeniero Ramón Albuquer que es del PRM tilda de cobarde que es una cobardía un acto de cobardía haberse suicidado no señores usted no sabe la situación por la que uno sentimentalmente hay que recordar el dolor de quienes quedan vivos señor o sea ya hay un momento mira todo el mundo sabe voy a poner un ejemplo todo el mundo sabe que yo he adversado de por vida de que nací porque lo es a Joaquín Balaguer no sabe mi opinión sobre él y cuando él murió yo respeté el dolor de la gente por supuesto o sea yo me quité yo no salí no 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 espera tú tienes que respetar porque ser adversario no implica que tú te alegres cuando tú te alegres tú te deshumanizas totalmente tú te deshumanizas cuando tú celebras la muerte y el dolor de los demás te deshumanizas y la gente tiene como que aprender eso no nos podemos deshumanizar además y yo entiendo que nadie puede hacer un juicio de valor y yo no lo conozco no recibí ningún beneficio de él pero es un ser humano sobre el suicidio nadie puede hacer un juicio de valor porque tú no sabes lo que lleva una gente a eso Martín Esposo hablaba de la historia de suicidio familiar depresión su papá se suicidó su hermano se suicidó y él había intentado suicidarse según Martín Esposo entonces como dice Manolo no nos deshumanicemos que las redes no nos lleven que la sed de justicia todos queremos justicia todos sí todos pero no puede ser sobre la base de alegrarnos por la muerte de otro tú no le haces justicia a una gente con que pueda que no es el caso del caballero pero una persona que quizá esté acusada de un hecho delictivo no le hacemos justicia con que si esa persona muere nosotros nos alegremos de eso y lo juzguemos ya murió o sea la justicia es en vida exacto es en vida que esa persona pagaría lo que hizo ay Dios mío eso está difícil de entender si lo hizo si lo hizo en el caso de exacto pero es que eso no es tan difícil de entender pero yo sé que va a seguir todo igual porque sigue así el que no es humano no lo es el que no es humano tú no lo convences de que se humanice con esta situación mundial que hemos vivido todos que nos tocó al planeta no le bajamos dos tonos a eso que está pasando mucho odio mucha deshumanización si el que no va a cambiar no va a cambiar no el COVID no cambió estamos peor miren por otra parte en otro plano la República Dominicana recibe con con beneplácito la gran noticia de que Felipe Alou ganó el premio Tony Wynn que es un premio que se le otorga a personas que se destacaron pero de forma súper especial en las grandes ligas en el béisbol así que don Felipe Alou un deportista de la patria ese señor ese sí un deportista de la patria la familia completa una familia honorable así que felicitar a los Alou don Felipe Padre porque no es no es cualquier premio hay que tener buenos números hay que tener gran impacto dentro de las grandes ligas para que te den este premio en honor a Tony Wynn que bueno que bueno amigo por primera vez me uno por primera vez y mira que estuvo de cumpleaños ya todavía estamos en otro día no no estás de cumpleaños la noticia mañana no la tenemos todavía adelante Ivonne el día de ayer comentábamos precisamente sobre lo de Manny Cruz y el hecho de que causó mucho revuelo el hecho de que subiera una imagen un video en este caso de una menor de edad bailando su tema y todo eso bueno Don Miguel que fue quien explotó esa bomba exacto y generó ese comentario quizá con su justa razón verdad porque entendemos la posición de Don Miguel de que dice bueno se supone que la justicia debe ser para todos pero bueno a raíz de todo esto la información es que Manny Cruz retiró el video ya no tiene nada que ver con con ese video y mi consejo de verdad para Manny y para todos vuelvo y lo digo no suban nada nada que tenga que ver con menores de edad ajeno a nosotros nos hemos mandado videos del mañanero hey mañanero si 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 muchos niños subanlo ustedes a sus redes pero nosotros no los subimos exactamente mire déjeme pero con eso también le están dando razón a Don Miguel y no la tiene no 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 porque es el colectivo es el colectivo era lo que yo te decía ayer no 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 porque eso no es pero es es global es que no suban ninguno yo te entiendo yo entiendo lo que tú dices como una forma de cubrirse de uno decir no por si acaso preventiva pero en este caso o sea también hay que aclarar que lo que ha legado Miguel no aplicaba si yo hago un mea culpa yo entiendo a Manny yo hablo apoyando a Nagüero cuando él te comience a hablar déjenlo porque él sigue hablando mientras te otro va a entrar hablando cuando él comience a hablar vamos callados para oírlo yo hago un mea culpa porque porque eh hable por desconocimiento de la ley cuando leí la ley que tú la leíste entendí cuál es la por qué se condenaba a Don Miguel y por qué se aceptaba que Manny hiciera un video verdad con estas razones pero pienso también que como todos alegamos y decimos hay que tener cuidado con ese tipo de contenido que uno puede subir a las redes por lo que implica que son niños de otra persona mira ajá no no mira el tema de Ricardo Montaner que me han llamado el día de ayer se complicó otra vez que entienden que una vaina yo no tengo ningún problema ni con el empresario ni con los asistentes ni con ninguno a mí no me importa a mí me encanta Ricardo Montaner buenísimo lo que yo tengo un problema y es fiel es fiel sí 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 es tipo fiel Ricardo sí ese sí es un hombre buen suegro mi desacuerdo está primero en la justicia no es justo es verdad que los teatros están abiertos como dijo el empresario pero los teatros están abiertos hasta una hora los teatros no están abiertos open la discoteca no están abiertas los teatros están abiertos hasta una hora los tigres en el comienzo se presentan a las 4 de la tarde quién sale a las 4 de la tarde de su casa sí a ustedes lo dejaron hasta tarde de la noche con el debido de distanzamiento está bien no hay ningún problema y como dijo el ministro de salud tú no leíste lo que dijo el ministro no había permiso para que tuvieran personas ahí dice dice el ministro y había contraríanlo a él ahora entonces el niño no había permiso han querido decir que es una vaina que personal personal de qué mi hermano yo no tengo nada ni en contra tuya ni de ninguno es que yo quiero que dejen abrir las discotecas que le pongan horario y que le pongan la restricción si a ustedes lo dejaron exacto y dejaron a los del Latin Music Tool que los del Latin Music Tool no se ha querido decir pero fue un desorden de marca mayor también fue un desorden de marca mayor ahí no hay forma de organizar eso el país no está para el que quiere está para el que puede que no lo han dicho ah eso no lo dicen porque se llevan tres guagos periodistas en Latin Music no hay forma y el empresario de Montaner le da boleta a los periodistas entonces nadie va a decir eso sin embargo Latin Music Tool que me cuentan que lo del Latin Music Tool se acabó el romo o sea cerraron y cogieron todos esos tigres para el lobby dejar el hotel a exigir romo o sea que fue un desorden lo que se armó pero es en área turística se lo estaban juntando entonces ninguno de los dos no estoy de acuerdo ni con Latin Music Tool que lo permitan ni con Montaner que le permitan a ver gente vamos a permitir entonces que el comedy pueda abrir hasta tarde para poder hacer varias funciones mira lo importante de permitir horario en la cultura las varias funciones ¿cuánta gente que están permitiendo entrar al comedy? 60 gente 60 personas una sola función porque es que tienen que cerrar y tú y no y que tú tienes que dejar el chiste por mitad o 10 a las 8 y todo el mundo y las 8 es que costar con razón los soldados tan fácil es con 60 gente son 60 gente diablo hasta yo lleno a 3 pesos porque no es un millón tampoco si tú me dices puedo abrir el horario y puedo hacer 5 funciones de 60 personas ahí los comediantes cuadran ahí el teatro cuadra entonces que los teatros están abiertos gran vaina que los teatros están abiertos si nada más pueden hacer una función y pueden entrar 50 gente entonces no me vengan con esa a mí y dejen de llamarme dejen de escribirme que a mí no me importa nada ¿y quién te llama? no ni qué vaina ¿qué es lo que te pasa con él? a mí no me pasa nada con esa persona lo único que yo he tenido es conchole un buen trato cada vez que nos vemos nos saludamos bien y vaina entonces a mí me sorprende que entienda que una persecución que es persecución del diablo que estos tigres están haciendo show para 60 gente aquí no estamos abogando es para todo Yeset está cerrado Yeset está cerrado Sambra está cerrado las discotecas de la Venezuela están cerradas todas las que son cerradas y yo tengo amigos que se la está llevando el diablo camarero, DJ, cocinero se lo está llevando el diablo entonces no es por mí por eso es que yo he abogado para que se haga justicia en ese caso que no es no es que yo tengo porque de una vez empezaron acá tú tienes un Mario mínimo que tiene una discoteca yo ni voy a discoteca porque ya a mí no me gusta la discoteca pero yo tengo que pensar también porque a mí sí me favorece el toque de queda a mí sí me favorece la cuarentena en el día de hoy en el día de hoy estoy presentando una resolución en la Cámara de Diputados pidiéndole al presidente Abinader medidas para que los otros negocios puedan abrir porque quedó demostrado con el concierto de Montaner y con el concierto de Latin Music Tour que es posible abrir el hora abrir, abrir y que más personas puedan entrar como se quedó demostrado de que con el debido distanciamiento y las medidas de seguridad de que Latin Music Tour y Ricardo Montaner tenían en el día de hoy estaba presentando pero hoy no hay sesión una resolución para que el presidente Luis Abinader esas mismas medidas que ya se demostraron que son buenas porque son buenas tiene que ser buena sean llevadas a los otros escenarios y puedan entonces tender el horario para trabajar en los otros escenarios muy bien que por cierto se aprovechó y se incluyó a los artistas en el programa Quédate en Casa algunos artistas si algunos artistas porque hay otros que necesitan trabajar Manolo pero tú me lo dices amigo porque yo tengo poder aquí no ves que me han afueriado no ves que soy un mancillado di la noticia yo temo temo por mi economía en este gobierno di la noticia ¿cuáles artistas fueron? ¿cuáles artistas fueron? que por cierto quiero felicitar al presidente de la república Luis Abinader porque hizo un acto de justicia que estábamos clamando hacia tiempo se aprobó la pensión para los cañeros la pensión por fin la pensión para los cañeros histórico 95 pensiones para los cañeros nada más faltan los rosarios es importante decir 10 mil tablas el decreto es el día de ayer bueno es que mira es que ustedes no saben de rayos tú dices la información real lo que pasa es que yo tengo esa noticia de que empezamos a hablar cada vez que yo intervengo para ayudar en algo hay una condición espérate que no está hablando por favor entonces yo la tenía ahí entonces quería aclarar algunos puntos y la información real tú tenías con un número de decreto y todo no como esta chacha de que hacen esto yo lo que estoy tratando de hacer que los datos lleguen lo que yo tenía que es la 69220 la condición por la que se hizo ¿verdad? y que son 295 por lo menos de los muchos empleados de muchos de los cañeros que protestaban diariamente que nosotros veíamos que nos da muchísima pena que bueno que lo hicieron eso era yo lo que quiero que te escuches pero yo lo estoy diciendo aquí exacto yo lo que quiero que hagan silencio para escucharte a ti igual no porque todo el mundo habla encima de todo el mundo no no mi amor yo lo que no quiero que pase eso porque entonces dicen ay no escuchamos a Philly lo que estoy mandando es que se haga silencio para que te escuches cuando hable Ivón hagan silencio para escuchar Ivón es eso antes de Ivón esta coletilla esta coletilla es muy buena muy buena cuidado con lo que tú vas a decir ok llévate de mí llévate de mí resaltar ayer el consejo directivo de la organización de estados ciberamericanos para la educación la ciencia y la cultura que hizo dos cosas aplausos caramba aplausos son cosas buenas los buenos los buenos se comparten los buenos se comparten aprende a compartir lo bueno dale sigue hicieron dos cosas primero resaltar el nivel que se ha implementado aquí para la educación a distancia bajo los formatos y encima de eso entonces seleccionaron a Furcal como presidente de la entidad por dos años aplausos se lo merece Roberto Furcal buen ministro de educación hombre bueno ahora sí farándule dile ay Dios mío mira no hay mucha farándula pero fue noticia y bueno y gracias a Dios por su salud el hecho de que ya nuestra querida Francisca Lachapel está fuera de peligro con el COVID ya pasó ya dio negativo y el cardenal salió bien el cardenal salió bien de su operación el cardenal estamos listos perdón el cardenal estamos para una cosa frita Fili tiene una buena perdón míralo ahí Francisca que bueno y perdón Fili antes de pasar a ti que bueno que está bien de salud ¿verdad? el dinero el dinero una cosa así pero ya que también una reina también hay que agradecerle a Dios por la salud de Javier Ortiz que es un compañero de telemicro comediante que también estaba padeciendo de la enfermedad y que gracias a Dios superó y está en su casa y durará un tiempo yo tengo una pregunta ¿qué ha hecho el loco? claro el remedio para el suelo ¿cuál es el que usamos aquí? un anillo caliente de coraza con eso se cura o leche materna leche materna leche materna pero eso sí de la envase al ojo pero es de la envase al ojo leche materna es ahí de la envase al ojo anillo de coraza si tú no consigues uno de esos dos remedios tiene que ir a París de Córdoba ¿por qué? sí porque ayer nuestro ex procurador intentó salir a París a tratarse un ojo y llevó a toda su familia para proteger a tratarse un ojo no quería irse con la familia porque no quería estar solo un momento como ese un momento histórico para un ojo un ojo un momento histórico con la familia entera y con mucho gusto la familia Francia Francia es un país muy especial curan el orzuelo y no tiene tratado de tradición coincidencia 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 curan el orzuelo y si te mandan a pedir preso no te mandan es bueno decir a propósito de eso también pedirle a la gente eso no yo lo voy a pedir de balde sé que voy a regalar este comentario pero no aprovechemos esto para incrementar la industria del rumor ahí te están mandando de 500 gente que lo apresaron no lo dejaron salir no hizo otra gente fulano ahí y hay algunas personas que se emocionan por el momento y tiran para adelante si fulano está preso y después dicen esa noticia es falsa como la noticia falsa que se regó ayer de nuestro hermano Charlie Mariota exacto que era mentira mentira de que que Charlie había sido apresado no se desespere por favor claro no 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 pero parece que hay alguien que le tiene mala voluntad a Charlie igual que ayer salió la noticia de que que habían apresado un hermano de la ex primera dama tampoco fue pero por favor déjenos trabajar es que no nos van a dejar trabajar presidente lo amo estaré con usted hasta el final pegado a la verga yo voy para la verga del palacio ya que los cañeros no están no me invitan aquí lo que pasa es que los capture hay que subirlo completo no lo suban por mitad nada más dice este titular salud pública segura Ricardo Montaner no tenía permiso para conciertos ok y dice entonces abajo Diario Libre conversó con la ministra de cultura quien aseguró que los conciertos presenciales ya fueron autorizados por la institución que dirige pero respetando las medidas protocolares bueno pues no enteramos ahora que ya están autorizados los conciertos no y que además que comenzó con Montaner pero espérate no pero ahí están porque cuando dicen conciertos conciertos es en teatro en teatro si pero que hay un punto dígase Omega no puede un concierto el ministerio de salud cultura lo sabe el ministerio de salud lo sabe el ministerio dijo que no o el ministro que dijo que no se está contradiciendo venga para que pongan el capture completo porque no es bueno poner los capture por mitad yo me rijo por los dos es bueno poner los capture pero sería buena que una sola voz autorizada lo que pasa que cultura dice que el concierto si tenía permiso pero salud pública dice que el concierto no tenía permiso para invitados para invitar gente exacto para que haya personas cultura dice que si están permitidos presenciales eso no es una contradicción de los ministerios eso dice diario libre ponmelo por favor eso dice diario libre lo que pasa es que hay una diferencia en la interpretación tu puedes hacer un concierto presencial sin público mira lo que dice salud pública asegura Ricardo Montaner no tenía permiso para concierto semipresencial dice diario libre diario libre conversó con la ministra de cultura quien aseguró que los conciertos presenciales ya fueron autorizados por la institución que ella dirige pero respetando las medidas protocolares uno de los dos según usted está hablando en búsqueda no 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 le digo pregunto salud pública tiene la razón cuando dice aunque tenga el permiso no tiene el permiso para el concierto pero la autoriza las medidas de salud necesitan un permiso también por la cantidad de personas eso es lo que yo alega que no tenía quien tiene la autoridad en este gobierno salud pública o cultura salud pública salud pública salud pública para ti ¿verdad? para ti ¿verdad? en este momento estamos en pandemia no fui yo me voy con salud pública por eso que yo estoy con salud pública salud pública está por encima de todo el mundo claro claro